Aquí vamos a ver un momentito en mis fotos, aleluya, de las cositas que hemos encontrado, esto es un recuerdo con mi hija, ahí, y la pastora, una pastora, pastora Sonia, vamos a ver, déjame ver qué es esto, está buscando, esto fue una de las campañas hace ya para el 2019, que estuvimos ahí, ahí usted ve la bandera, el arte, estuvimos forando mucho por Puerto Rico, por eso ve la banderita Puerto Rico, son fotitos que he recopilado, este es el saco de silicio, donde vivía anteriormente, en el cerro gordo de San Lorenzo, cuando vivía por allá, déjeme un momento, esto es de las profecías, ves, que el mensaje de arrepentir convertido, era un mensaje que llevo dándolo de año, aleluya, aleluya, ves, aquí estoy con mi saco de silicio, eso es una foto ya viejita, aleluya, gloria a Dios, pero como que yo había visto una foto vieja de las campañas, también, mire esto, bien aventurado la nación cuyo Dios es Jehová, pero es que volverse a Jehová es realmente, muchos clamores que se hacían por Puerto Rico, las campañas, aleluya, ajá, esta, si se humilla, luego de que pase juicio, eso es lo que va a hacer, Dios que va a levantar a esta isla, aleluya, esto es una de las campañas que estábamos haciendo para el año 2020, humillación, un corazón puro, aleluya, ayuno y oración, aleluya, déjeme ver, son muchas las fotos, y he conseguido, gloria a Dios, fotos que yo ni me acordaba realmente, como ha sido tantas, tantas veces los aviso, diferentes, y es una pena que todo, todo un sé que si en un teléfono viejo de mi esposo, si él no lo ha votado o algo, yo tenía grabado una profecía, no sé si está ahí, que fue la de la porcina, no estoy llorando, es que estoy bien enferma, este es para República Dominicana, llamado, sí, aquí mire mi netecito pequeñito, ya está más grande, tocando batería, o sea, ya tiene tres añitos, ahí tenía menos, aleluya, eso fue en Cerro Gordo, esto fue en Caguas, aleluya, reivindando, aleluya, aleluya, gloria a Dios, usted sabe cuántas veces el Espíritu Santo habló, bueno, en este templo, cuántas veces, cuántos estábamos allí, el Espíritu Santo hablaba cada rato, y le hablaba a los hermanos, que llegaría un tiempo que no íbamos a poder estar reunidos, y mire, eso se cumplió, estamos hablando de años, aquí estaba hablando sobre el terremoto de Puerto Rico, en un residencial público, en una cancha, aleluya, aleluya, gloria a Dios, mi alma adora Dios, son fotitos que ya son viejitas, pero yo la guardo porque son mis evidencias que he podido encontrar, de las profecías, de los servicios, y eso que yo perdí mucha, aleluya, yo perdí mucha, bendito sea la amada, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Eterno, aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi alma adora Dios, aquí ven las fotos de los servicios, y todo, tanto en la calle, como en el templo, el diferente evangelismo, de todo, aleluya, gloria a Dios, en el monte, diferentes fotos hay ahí, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, muy rápido, aleluya, santo en el Señor, aquí, estaban ungiendo, este, no me gusta usar ese título, no lo uso, de hecho, porque eso son cosas de concilio, y me estaban ungiendo como reverenda, pero, para mí la reverencia se la merece el Señor, aquí está mi nietecito, en el altar, aleluya, gloria a Dios, más chiquitito, Dios libertando, obrando, bueno, aquí, usted sabe, que yo, lo he dicho, yo no he parado en las campañas, aquí estaba en campaña, clamando justamente por los juicios, que están asignados, tanto para Puerto Rico, y Estados Unidos, Nueva York especialmente, y California, aquí, fue en el año 2019, llevando el mensaje del juicio, en la cancha, aleluya, gloria a Dios, aquí está mi nietecito de rodillas, mírelo ahí también, gloria al que vive para siempre, ajá, hemos estado constantemente, esta foto es una de mis banderas, en las campañas, ves, mi mano ahí, poniendo las manos, intercediendo por Puerto Rico, son fotos que, que yo tengo, aleluya, gloria a Dios, ves, clamando por Puerto Rico, donde le dije al hermano, que aguantara la bandera, siempre hemos estado intercediendo, en diferentes los cultos, esto fue pesa, pero esto no fue en este año, orando por Puerto Rico, aleluya, y armadora, que vive para siempre, aleluya, perdonen los ruidos al lado, porque, verdad, eso no soy yo, no puedo hacer nada, aquí tengo esta foto, con mi menorada, aleluya, esto fue, uno de los aniversarios, pastorales, aleluya, donde, el señor me usó, en donde profecía, ese día, justamente, ese día, y el video, y el video, pues lamentablemente, como me quitaron la página, pues lamentablemente, disculpe por ahí, las paveras y eso, eso es mi vecina, y yo no puedo pelear con ella, y ponerme a decirle, baje la voz, ni nada, aleluya, esto también, ves, yo siempre tenía, a Puerto Rico, siempre lo he tenido, aquí con mi tal, aleluya, esto fue una profecía, un momento, disculpenme, déjame ver, aleluya, vamos a ver un momentito, dame un brequecito, esta foto es vieja, ahí predicaba, arrepentir convertidos, también, bueno, tengo que cambiarle, esa foto es viejita, aleluya, ok, vamos a las fotos, en los álbumes, en los álbumes, aleluya, déjame buscar un momentito, aquí hay foto, ves, aleluya, mire, 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 aquí está, ves el nombre de la página, perece, esta era mi página, mire lo que yo tengo, nos borraron por completo la página, pero seguimos dando avisos, de Hashem, ves, aleluya, ves, aleluya, prosigamos buscando el rostro del Señor, estamos viendo muchos cumplimientos proféticos, los avisos, y vemos las profecías bíblicas, recumplirse cada día, es un tiempo de avanzar, arrepentir convertidos de todo corazón, en lamento, humillación, ves, mire, todo esto ha sido campañas, campañas de oración, aviso, este es el programa, este es el programa, la verdad nos hace libres, esto es la emisora, esto fue una iglesia en Río Piedra, esto fue una iglesia en Cagua, y pasando un proceso bien fuerte, y aún predicando, ahí está, vamos a ver que tengo aquí, se dirán las noticias espanto en la isla, la isla del espanto Puerto Rico, apercibete, el pecado aumentado, y Dios ha de cuidar lo justo, el pecado, Dios lo aborrece, veía niños que hablaban malo, y de todo tipo de edad, en prácticas maldiciendo, pero luego del terremoto, el tsunami, vieron despertar, donde Dios usará a su pueblo, en milagros, y vamos a ver hambre de Dios, realmente, y aquí habla el terremoto, como muchos gritaban, y como muchos estaban espantados, aleluya, gloria que vive para siempre, hay poder en el nombre de Jesús, mi alma adora a Dios, aleluya, miren este, el señor me hablaba ahí, de la visión de hambruna, de la preste negra, sequía, terremotos como nunca en el Caribe, Chile, arrepentido, California, ahí es barrio, yo recopilé las fotos, estas ayer, las guardé en archivo, aquí fue la presentación, ay sí, preciosa, esto es una foto viejísima, que estaba juntamente, aquí ministrando esta dama, aquí estaba también, bueno, déjenme ver, ay son sin números hermano, que no terminaríamos, aleluya, ve, se sequía, hemos hablado, todos esos temas, hemos tocado, diferentes, diferentes juicios, para diferentes lugares, aleluya, bueno, nosotros hemos cumplido, con avisar, el que no ha creído, es porque está, visorioco, está torcido, porque, los que conocen, este ministerio, conocen, que yo no estoy relajando, que esto no es un show, que fotos de años, viejísima, esta persona, se le ministró, ya falleció, aleluya, aleluya, este es el testimonio, que ya yo lo he enseñado, donde este, en esta parte, ahí, donde está el árbol, donde está el arbolcito, este, mientras yo trabajaba, mire, de seguridad, ve, el animalito, decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, mi esposo, sabe esto, aleluya, gloria a Dios, y, fue algo, algo bien impactante, yo me quedé, impresionada, como Dios usa, su creación, bendito sea el eterno, Hashem, aleluya, gloria a Dios, aleluya, realmente, que Dios nos ha hablado, de diferentes formas, aquí, también, estábamos, haciendo la campaña, oración, por Puerto Rico, usted va a ver, que aquí, no se ha parado, en todos lados, por lo menos, donde quiera, en los hogares, ay muchachos, esta foto es vieja, esta foto, esta foto, y que es, cuál es el tema, el arrepentimiento, porque estaba predicando, todos esos años, de arrepentir, convertir, por eso es que le digo, esta foto también es vieja, son muchos años, llevando este mensaje, aquí, también, llevando palabras, de juicio, bueno, que son, lugar, esto son fotos viejas, aleluya, gloria a Dios, realmente, esto, esta foto, es para el 2013, donde estuvimos, en un residencial público, en Río Viedras, aleluya, veis de todo, aquí, predicando, arrepentido, convertido, en residencial público, en Caguas, por eso le digo, esta foto, que yo les voy a enseñar, aquí, usted dirá, eso es una casa, en este lugar, esa marquesina, ahí fue, desde mi niñez, ese era el templo, donde yo crecí, donde, me enseñaron, los valores cristianos, aleluya, donde la pastora, una mujer llena, del Espíritu Santo, realmente, que ya descansa, en el Señor, y murió, con larguedad, hermana, Josefa Fuentes, conocida como, la hermana Chepa, una hermana llena de amor, de la presencia, del Espíritu Santo, bueno, que puedo decir, una mujer de Dios, aleluya, gloria a Dios, hay poder, en el nombre de Jesús, aquí hay fotos viejas, aquí hay fotos de todo, aleluya, que yo he ido recopilando, que he encontrado, el Señor es el único, que levanta a Puerto Rico, aquí con el silicio, aleluya, hay fotos viejas, y nuevas de todo, aviso, dice Isaiah 28, 22, ahora, pues no burléis, para que no, se aprieten, vuestras ataduras, porque la destrucción, ya determinada, sobre toda la tierra, oído el Señor, y oído el ejército, tantos avisos, también, no, no, oído el son muchas las fotos de todo aquí era ministrando un culto evangelístico, liberación esto son de las profecías viejas que eso se cumplió se acuerdan del área del sur aleluya que dice mire, mire, mire mire, eso es uno ahí está clarito cuando el señor nos avisó dimos que viene terremoto viene sequía, viene hambruna y persecución contra la iglesia dígame si eso no está pasando esta profecía si el señor me mostró en visión una vaca flaca hace años para Puerto Rico lo he estado anunciando y ahí del burlador esa foto es vieja esta se cumplió con la Omicron bueno, aquí nos han querido callar y todo perdonen los ruidos la música eso no es en mi casa yo no tengo control yo no tengo control de las personas aquí me estaban entregando certificación como reverenda pero de verdad que yo no uso ese título yo ni soy por gloria y misericordia de Dios pastoreo porque el señor es de chiquita habló esa palabra y se cumplió en mi vida llevamos años haciendo la voluntad del padre y así ha sido Dios escoge lo que no sirve Dios me escoge a mí porque no servía aleluya pero me hizo servible aleluya esta foto miren aleluya aquí estoy clamando ¿sabe por qué? estoy clamando en el mismo capítulo de Puerto Rico porque realmente iba a salir a la luz y las leyes en contra todo lo que se está promoviendo eso fue el año pasado en el 2021 2021 si no me equivoco 2020 2021 no me acuerdo bien pero me parece que fue el año pasado y ahí estaba clamando hay una foto más viejita que no se está clamando sobre Puerto Rico pero en el piso frente al Capitolio ¿Ves? y así es justamente como queda ay señor aquí estoy tocando aleluya gloria a Dios hay que hacer la voluntad del señor aquí vestida de guerrera predicando un culto de angelismo aleluya bueno aleluya aleluya ve santos aquí bueno no terminaríamos de enseñar son tantas y tantas verdad tantas las cosas este es en el en el monte por eso ven ustedes estas ojal en el monte donde yo voy a orar y en la mano tengo un velo aleluya que es este que tengo puesto aquí ven ahí estoy en el monte aquí estoy con el saco de silicio que es un saco de tela áspera que la gente no sabe muchas veces que es pues ahí sabrá aleluya bueno ¿qué puedo decirle? aleluya gloria a Dios que Dios nos ha llamado a hacer su voluntad aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre de Hashem Hashem es bueno él nos ha llamado a hacer su voluntad y los verdaderos mensajeros hablan en la sisa del Señor chalón chalón Dios te bendiga en la sisa del Señor